Por el momento no se prevé un aumento en el pliego tarifario del servicio de energía eléctrica para el trimestre de agosto, septiembre, octubre, pues la mayor parte de la generación es hidroeléctrica. Ante el encarecimiento de alimentos, bienes y servicios, en donde el costo de vida para las familias rebasó los 5.162 quetzales mensuales, persiste preocupación si el servicio esencial como la energía eléctrica subirá o no de precio. Pero recordemos que a finales de abril cambia el pliego tarifario, en donde la Comisión Nacional de Energía definirá los nuevos precios de este insumo para agosto, septiembre y octubre. La eficacia de las tarifas, aunque es una responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por parte del Ministerio, lógicamente como ente rector, estamos pendientes de lo que va a suceder con ellas. Para este trimestre que viene yo le diría que los esfuerzos están centrados en mantener estable la tarifa, que no tenga aumentos. Creemos que no los va a tener. Según Rodas, la estabilidad de los precios de las tarifas se debe a gran parte por la participación que tienen las hidroeléctricas, que rebasta el 60%. Así esperamos que en los últimos dos trimestres del año estemos viendo ya reflejados en la disminución de precios en la tarifa de energía eléctrica. En este momento hemos tenido días de producción de un 65% de recursos renovables y solamente un 35% de recursos térmicos, donde hay un aporte también muy importante de plantas de carbón, que son plantas mucho más baratas que los motores de combustión interna. Telediario Información Actual